muy buenas a todos los tinianos aquí estamos en el segundo vídeo de set en inglés el gordon y que hago sin camiseta tío que hago sin camiseta no 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 toni camiseta ya así mejor verdad venga va chavales dentro intro 1 2 ojo porque esto va a ser un vídeo épico chavales si es otra serie de gordon vale gordon gordon para los que no habéis visto el primero os lo dejo por aquí para que veáis a ver quién es gordon vale gordon es mi mascota set en inglés vale vamos a dejarlo suelto por primera vez así en el campo al aire libre que a lo mejor coge y se pira pero no lo sé así que sí que venga va a acompañarme acompañar y estaríamos en el campo chavales vale pero antes de todo quiero que comentéis que digáis que os parece gordon y y ojo dejadme un consejo porque me tira mucho no puede ser eso vamos aquí estás visto un chasquido de dedos y estamos como os he dicho antes estoy con gordon en la montaña está por aquí el malo yo la correa tira mucho o sea dejadme algún consejo para que no tire así que vamos voy a poner la cámara delante y vamos a ver qué pasa qué hace el perro qué hace gordon bueno pues ahora lo llevo me tira mucho el tío y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.